Bueno pues amigos sean bienvenidos una vez más acá al canal de Guanacos G En exclusiva señores, pues a favor el mundo entero Hoy en día tenemos a Sandrita, la santaneca, verdad? Casi nos viene hoy en día niña Sandra, nos cuesta agarrarla, dijo hoy la cacho, dije yo No, como desde Santana, verdad? Cuesta bastante el viaje, ha estado lloviendo también allá Sí, niña Sandra, por motivos de lluvia o por motivos de trabajo que no está viniendo tanto hoy en día De lluvia, también tengo que lavar mi vestidito Eso es cierto Y me dijo, este también, ahí estoy saliendo ya con mi venta La vez pasada me vieron allá en Santana, verdad? Ahí andaba con mi banquito Ahí anduvo por Metapan también? Sí, Metapan, que era el carnaval Y esos días también se venden, verdad? Lo que nos falló fue que el baile lo hicieron adentro del estadio Andale, querían que pagaran entrada también? No, era gratis, pero adentro del estadio era que estaba más la gente Este, por el baile adentro Y nosotros fue una venta afuera Afuera quedó más despacio eso Sí, háganme el favor, niña Sandra Acérquese un poquito más por el ruido Ah Niña Sandra Niña Sandra, este ¿De dónde es originaria? Obviamente, Santana Santana ¿Pero nació en San Juan de Dios o fue en parto de casa? En San Juan de Dios En San Juan de Dios ¿Cuántos años tienes, niña Sandra? Tengo 44 ¿44 añitos? Sí ¿Hace cuánto tiempo viene acá a la plaza a bailar, niña Sandra? Sí Ya hace como 4 años o 5 ¿4 o 5 años? Sí O sea que para el tiempo de la pandemia ya estaba usted aquí Sí, antes de eso Antes de todo eso No, y fue cuando era solo blanca y ajaya Y no había cámara No había cámara casi No, y solo la topa y la viña se miraban Ya después fue que empezó la gente a venir ¿A venir más? Sí ¿Cómo fue la infancia en Sandra cuando estaba pequeña? Este Venimos de la gran pobreza Y Tuve una mamá buena Que no supo corregir Ay, este Por eso también, gracias a Dios Mis hijas no han salido Como se ven hoy Y las niñas hoy van A todos lados Que Uy, como veo yo unos carnavales Sí, sí Más tiernas que las niñas Y Y haciendo relinche ahí con la cerveza en la boca Algo desorientada ya Ah Y más menores que las niñas De pequeña Algún juego de la infancia que se acuerde niña Sandra Jugó saltacuerda O Con los amigos Miquita Agarra la ayuda Escondelero Sí Eso Escondelero Jugaba chinta Uno Chinta Chinta Acá en San Salvador Le llaman Jack Ah Le gustaba también jugar chibola Ah, de verdad Sí Jugaba chibola también Sí A la rueda Me gustaba jugar pelotas también Con los hipotes O sea que tenía bastantes amigos También me reúnes Eh Vivíamos en el mesón Ah, en el mesón Ajá Y De primero hasta la abuela Era el atiante No No salíamos ni al patio Porque antes la gente era problemática En los mesones Sí, sí Solo que usted tocaron sembrarlo Oye, el problema de un mesón Es que se comparten baños Se comparten lavaderos No sé si así era antes Pero a mí Ya me ha tocado vivir en un mesón Y le digo que eso Estar compartiendo Que esperar que aquel lave Porque Y de repente cuando voy Ya no se ha acabado el agua No Que ya le toca a usted El otro más fuerte Se metía Exacto Exacto Ahí es que La ley del más fuerte Es que más madrugaba Es tremendo La verdad que yo ya lo he vivido Ya lo he vivido Es bastante duro eso Y Gracias a Dios Hoy en día Ya no vive en mesón No, gracias a Dios Este Todavía vivimos en el barrio San Lorenzo Pero mi mamá hoy alquila En un apartamento Ah, bueno Ahí cerca por mesón Y este Y yo, que tuve mi señor esposo Que Me abrió mi casa Sí Y Me hizo mi casa, ¿verdad? Sí Y este Ay, gracias a Dios Pero siempre La La maldad La envidia Que todo el mundo Le llevaba Abre mi casa Este Y falla También Que El personal Que ponen En las comunales En vez de no Va chueco Porque desde el principio No me quisieron Dar mi escritura O sea que tuvo problemas A la hora de escrituración De su casa Sí Me la hicieron De un solo Porque yo a firmar Mis escrituras Iba y Y mi esposo Después de mí Y ya con el oficero en mano ¿Para qué me detiene el hombre? Decirme Eh, espérate Eh, espérate Eh, de quién que, a qué nombre ¿Quieres ser tú o los dos? Me dijo Yo le dije Yo le dije Y por qué vos Él ya es mayor Le dije Y en un caso Que él me falte Le dije Este Ya no voy a dar Tantas vueltas Le dije ¿Qué tenía él Que decirme? No Si él muere No vas a dar vueltas Ya vas a estar En el papel Vos Pero no En lugar de explicarme eso Me quito el pincero De la mano Le dijeron ¿Y se lo dejaron Que él firmara? No Ni él Nos hicieron Esa jugada Para no darnos Las escrituras Eh Porque Este Para qué me hizo Esa pregunta Y detrás de mí Él iba a firmar Iba a morir los dos Eh Va Eh ¿Por qué me hizo La pregunta? Eh Fue ya Eh Ya lo tenían Planeado Sí Porque Ese mate Que me hicieron De que ya No Es que yo me hubiera puesto No solo yo No solo yo Eh Allí hubiera dicho él No Y ahí se me hubiera quitado La pincero Los dos tienen que ser No solo yo Me hubiera puesto yo Pero no Eh Vino y Me dijo Pues Este No me dijo Eh Tienes que Vos vas a votar A tu A tu marido Después me dijo Vas a votar A el viejito Después No Le dije Eh Vaya pues Los dos Le dije No Me dijo Eh Eh Vaya Sí Ponernos a los dos Le decía Él No Le decía O sea Que ni a uno Ni a otro Después que Dijeron Que teníamos Que ser los dos Eh Vaya Y después Nos ponemos Vaya pues Los dos Eh Vaya Primero dice Los dos Tienen que ser No solo vos Y a donde Le digo Vaya pues Los dos Se ponen Que no Y que no Eh Y este La cosa Si yo me hubiera puesto Es que me hubieran dicho Los dos Tienen que firmar Y yo me hubiera puesto No solo yo Solo yo Ahí hubiera actuado Él así Hubiera sido diferente Pero todo el licenciado Me ha dicho Que Aunque yo le haya dicho Yo Él me tenía que dejar Firmar Dice La tenía que Es obvio Porque Era la mujer De El tata De mis hijas Eh Si no que Nos pusimos Vaya pues Los dos No Vaya pues Ponernos a las Cifotas No Dijeron Y Desde entonces Hasta aquí No me quisieron De las escrituras Hasta la fecha Nada Pero si Vaya en la misma casa No Y Vieron De que Solo falleció Mi esposo Y me fueron A destruir Mi casa Me la dejaron Como que Era el mercado Santana Eso fue hace poco Si Ay Allá mira Hay agua Echa De arriba Como les digo Porque Él me hizo La casa Para que Yo no Cuando hubiera rebotando En mesones Me dijo Con mis hijas Me dijo Y Y vos que sos Enferma Que No te apuestes Vayan a andar Echando Me dijo De los mesones Y vos con tu enfermedad Y con mis hijas En la calle Por eso me hizo La casa O sea Que usted Está enferma En la calle Sí Y A mí me dicen Que En vez Me dice la gente Que no comente Yo esto Pero Es una enfermedad Como cualquier otra Si Eh Yo pago Epilexia Oh Pero por eso Hay tratamientos También Y yo estoy en control Pero como les digo Epilexia es una cosa Lo cura es otra Exacto Porque como nos dice el doctor A nosotros nos toman por locos No, pero no es así Pero no dice Yo tengo amigos Que padecen de epilexia Y al contrario Hay enfermedades más peores Que las de ustedes Dice No se acuerden La epilexia No depende del cerebro Verdad Son problemas Que ya dan En los músculos No Fue un golpe Que me dio un panadero Desde ahí Me empezó Tocó el cerebro Dice El golpe Por el golpe Le tocó el cerebro No Si A mí me tienen en control Y Me dicen Que Al fin Yo llevan Mi pastilla Como Me la han puesto Al fin Voy a ver Que se me quito Me dicen Al fin Gracias a Dios Por eso mismo Mis hijas Salieron sanas También Si ¿Cuántas hijas Tienen? Dos ¿Dos hijas? ¿Ya grandes? Si ¿De cuántos años Estuvo la primera? De 15 Ah, bien joven Si De 15 años Ya como unos Veinti algo de años Ya la primera Si ¿Si verdad? Más Si Como unos Veinti dos Veinti dos Veinti dos años No ¿Tiene más? Si Por ahí Así Tiene la segunda Si Es cierto Es cierto Es cierto Niña Sandra La juventud Niña Sandra Siempre fue A los bailes Siempre fue Alegre O sea Del que le gustaba Dar En los bailes No sé Si En las verbenas Allá en Santana Eh Si Este Si Pero Eso Fue ya Hoy que yo andaba Verdad En la venta También Que llegó mi patrón A Santana Una vez En una fiesta Julia Eh No porque Yo tuve mi señor esposo Que Gracias a Dios Eh Fue Era un hombre de los dientes De los cabales Era un hombre Va de Que Él llevaba los pantalones Y Me sabía hablar Responsablemente Que Yo no he andado rebotando Para ningún lado Eh Porque Lo tuve a él Va Que me sabía hablar Eh De mi trabajo A la casa Va Si Si Entiendo Ah Entiendo Si Eh De 15 años Con él Antes De venir aquí A la plaza Niña Sandra Si bailaba En otra parte O O le gustaba Ir a bailes Así como le digo La verbena Que de repente La llevaba a su esposo Vamos a bailar ahora La verbena Nada Aquí vino a bailar Por primera vez Eh Yo bailaba en mi casa Ah En su casita Ajá La sonora En la mitad Eh Bye ¿Cuál es la canción Que más le encanta A la Santana Ah El escándalo Con Mariana Sovani Eso Con la sonora En finita Eh Que bueno Niña Sandra La verdad que Mire Le soy sincero Todas las entrevistas De acá De la plaza Me han tocado El corazón A mí Y a todos Los bailar Y a todos Los suscriptores De acá De este canal Y la suya No es la excepción También me tocó El corazón Ver Ver que las personas Le cuenten La verdad A uno Se siente bien Le toca en el corazón Le digo una cosa Y va para todos Los suscriptores De este canal A veces Nos ponemos A jugar Nos ponemos A criticar Nos ponemos A hablar De las personas Sin siquiera Conocerlo Sin siquiera Conocerlo Yo los invito A todos Los suscriptores De este canal Y de otros canales Que por lo menos Se tomen Un poquito De tiempo En pedirle Por lo menos El número De teléfono A alguien Y hablar Con ellos Empezar a conocerlos Un poquito Para que vean Cómo se ha sufrido De verdad Cada persona Acá en el país La verdad Que es bonito Hablar Es bonito Hablar Juzgar Es bastante bonito Es fácil Pero Cuando nos juzgan O qué tan bien Estamos nosotros Para hablar mal De otra persona Bien dice Que es bonito Ver una espina O una aguja En los ojos De otro Verdad Pero en los ojos De uno Ya no nos gusta Yo le digo Me llevo una buena impresión De niña Sandra Este día Yo me llevo Una buena impresión Niña Sandra Cómo se mira De aquí a cinco años Sus proyectos de vida De aquí a cinco años Sabemos que tiene Un canal de YouTube Niña Sandra Verdad Cómo aparece Su canal de YouTube Para que la puedan buscar Sandra la Santaneca Con mayúsculas Con todas las letras Mayúsculas Sandra la Santaneca Ahí la pueden apoyar También Verdad Ella tiene su propio Canal hoy en día Verdad Que está subiendo Contenidos No solo de la plaza Sino que De donde Siempre anda usted Parrito abajo Ahí graba Sí ¿Verdad? Oye Vio que Anduve grabando En Metapan En Metapan Ahí la vi Sí Este Salí Anduve con mis slides A la vez Bailando Allí Mira Pero eso es Slides La cosa Tocarlo Los slides Son los aguaditos Sí Son Los que compran Les gustan a los niños Ajá Como moquitos Le llaman Tipo plastelina Plastelina Que Hacen figuras Exacto Sí Ese tipo de juegos Pásenle Pásenle No tenga pena Ese tipo de De juegos Los ocupan También para las personas Que tienen Parkinson Ajá O que son Que tienen Pollo Por estarse moviendo Tienen nervios Le están nervios Ese tipo de cosas Les sirven bastante Ajá Son bastante bonitos Este tipo de juegos Ajá De aquí a cinco años Cómo se mira Sandrita Mire Gracias a Dios Dios mira Las necesidades De todos Me ha costado Que no es fácil Andar vendiendo También No es fácil Y Gracias a Dios Primeramente Dios les digo Ay los famas Gracias Que me han regalado Sus bendiciones Este les ha gustado Mi baile Y han tenido El corazón Lindo Que me han regalado Las bendiciones Le voy a recordar Una Le voy a decir Una cosita Que se la dije A Don Joselito El día que lo entreviste A él Ajá Y yo le dije Don Joselito Aquí en esta plaza No vemos Youtuber famoso Aquí los bailarines Son los famosos Ajá Aquí no puede venir Ningún youtuber Ajá Y decir Yo soy el famoso Es mentira Aquí los bailarines Son los famosos Y siéntanse Todos los bailarines De aquí a la plaza Siéntanse orgullosos Porque la gente Viene acá A estos canales Por verlos A todos Ustedes En mi canal Niña Sandra En mi canal Ahí va a salir usted Y todos los bailarines Yo enfoco a todos Para mí todos son iguales Ajá Si Todos somos iguales Ante el señores Digo Ante el señores Si es cierto Eso es cierto El pobre y el rico Como dice el secosta Algunas Algunas palabritas Que me les quiere regalar Niña Sandra A mis suscriptores Del canal Guanaco G Este Porque ya rato Me están preguntando Niña Sandra ¿Para cuánto? ¿La entrevista Niña Sandra ¿Para cuánto? ¿La Santanega ¿Para cuánto? Ah Que Gracias Por querer ver La Santanega Ajá El canal De Guanaco G Guanaco G Ay Gracias por apoyarme También Que Han preguntado Por la Santanega La quieren ver Aquí estoy Ajá Así Y vamos a ver Que se puede Que se puede hacer Con el caso De niña Sandra Que es la casita Yo creo que ya hay Cosas de abogado Y también tenemos Influencia Hay amigos abogados Aquí de suscriptores Hay amigos abogados Aquí en la calle También que tenemos Y a ver Que se puede hacer Para ver si se recupera Por lo menos algo Pero eso de abogado Quizás tengo que pagar No Son gastos Personales Que uno se acredita Verdad Uno se acredita Solo es de hablar Y es de ver Cómo está el caso Primero es de ver Cómo está el caso Para ver Que ellos pueden decir Si se puede arreglar algo O no Niña Sandra Verdad Ahí ellos saben Lo mejor Que ahí En ese caso Ha ido siempre Fonavipo Fonavipo Exacto Es que un abogado Se tiene que andar Dando todas las vueltas De eso Para que el abogado Venga Y nos explique Cómo está el caso O por qué se dieron Tantas cosas Así ¿Verdad? No, pues sí Porque hasta el alcalde Fue repartir escrituras Yo quedé casi Queriendo me dar Mi enfermedad De ver Que solo para mí No A todos le dieron Y a niña Sandra No Y yo que llegué Principal ahí Cuando no Casi no había nadie Y ahorita Que usted llega Hace poco A usted Y le sale Porque a mí No De ser más vieja Ahí Sí Yo siento Que Siempre va La gente Porque Porque a mí No Si yo era La más vieja Ahí También Yo espero En Dios Que todo eso Se le pueda Solucionar A niña Sandra De verdad Es de ver Cómo se hace La verdad Que como le digo Yo Yo no soy Dios Ni intento Serlo Pero Lo que yo Intento Es querer Ver Cómo se le puede Ayudar A Dios Pero Dios Para que me salve Un fan De Fonavipo Así que Si usted trabaja En Fonavipo Verdad Por favor Echanos la mano Hombre Sí Porque Dice Dice que aquí En la vida Todos necesitamos De todo No Que Hasta violencia Psicológica La que he sentido La violencia Dejo 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 Aumentar Mi casa A ver Cómo me pongo Sí Yo lo noto La verdad Sí Mi casa De años Y perderla En una Sí Cada quien sabe Cómo anda En sus zapatos Le soy sincero Niña Sandra Y Como le dije A mí Todas las entrevistas Me han conmovido Y la suya No es la excepción Porque es un dolor Que usted siente Yo puedo ver Nada más Usted Puedo escuchar Nada más Su historia Pero veo De verdad En sus ojos Que le duele De todo corazón Es algo Que forjaron Con su esposo A él le costó Y Y Y es tremendo La verdad Que la vida A veces es injusta Para muchas personas Que lo necesitan De verdad Él compró Allí todavía Fonavipo Regaló Todo eso Pero A uno que se lo dieron Él se lo vendió Todavía Pero no se lo dio Con papel Pero le vendió Nomás El terreno Él Él Metió pistos Para que sacaran Tierra Eh Para que metieran En arena Todo Eh A él le costó Pisto Armarme la casa Todavía Eh Él armó Con Con esfuerzo ¿Por qué yo? Sí Y Y Ya después Se va Solo se va Mi señor Esposo Y A ver Mi casa Llego yo Con mis hijas Cuando voy Viendo Me arrancaron El techo Puertas Todo Eso Solo Faltó Que me le dieran Juego Eso De que le arrancaran El techo O que la Derribaran Como dices ¿Quiénes fueron? O sea Gente mala O fue Alguna empresa No Fue gente Que O sea Que Como que si no La querían Ahí No sé Mi casa Ha llevado Hambre Eh Quizás Están en una zona Que a muchos Les guste Porque Yo no me metía A andar fregando A la gente Cuando yo tenía Un problema Con aquella persona Onde aquella persona Ves fregándome De por gusto Y Como pues Iba Ay Yo me aguanto Pero después Como dicen Al fin El cántaro Se quiebra Eh Pero no 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 fue por andar También peleando Con la gente No Eh Este Porque Yo siempre He andado Vendiendo Ahí iba Ahí iba Todavía de noche Para mi casa Que Ni dibujo Ni dibujo Entraba ahí No Dentra Todavía Gracias Niña Sandra De verdad Eso fue Lo que Este Va a mi casa Pero Dios Digo Que tal Si Dios Me Dios va a proveer Me la regresara En otro lado Si Dios va a proveer Dios Tiene un propósito Para cada uno De nosotros Si El vio Que Dice Dice Un Un dicho No le cuentes A Dios Los grandes Que son tus problemas Cuéntale Tus problemas Los grandes Que es tu Dios Si Es lindo Para este Primero Dios Así es Muchísimas gracias Amigos Si se quedaron Hasta el final Del video Yo los invito A que me regalen Un like Un comentario Suscríbanse Al canal Si no están suscritos Bendiciones Para todos Nos vemos Niña Sandrita Chao Un saludo